Hola mis estimados amigos, mi nombre es Genaro Corral, vengo de la empresa Alimentos Colpac, una industria que tiene más de 55 años en el mercado aquí en México ofreciendo una opción saludable de alimentación. Promovemos un estilo de vida saludable por medio de nuestra marca SoyaPack, que es una bebida de soya que actualmente ya está en el mercado, la ofrecemos tanto líquida como también en polvo. Es líder en bebidas de soya en México. Pueden visitar nuestro sitio web, es en www.colpac.com.mx También estamos en redes sociales como Alimentos Colpac, en Facebook, en Twitter, o bien pueden también contactarnos por medio de nuestro número 01800 624 4424. Manejamos una oferta de productos bastante amplia, más de 80 productos vegetarianos, desde la deshebrada, vegetariana, salchicha, bolonia. Todos estos productos no contienen grasas animales, son productos totalmente naturales que están disponibles para ustedes. Les invitamos para que nos conozcan, toda la oferta de productos que tenemos es una opción realmente saludable. Visiten nuestro sitio, llámenos por teléfono, estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias. Gracias.